Hubo una transición lógica, por lo menos para mí, cuando hice todo el proceso de venta de Telefe y empezamos a hacer una recapitulación de lo que se había logrado en Telefe. Pude hacer también un cierre de, ah, mira todo lo que hicimos y tener el tiempo suficiente para darnos cuenta de todo lo que habíamos logrado como equipo. La estrategia estaba muy clara, quería empezar fuerte en producción y yo sentía que tenía mucho para aportar y es lo que estamos empujando y haciendo en la región y si Dios quiere poder llevar eso también a todo el mundo. Más allá del acuerdo de MediaPro, estamos muy contentos y hicimos un acuerdo con ellos a 5 años en donde vamos a invertir 10 millones de dólares, 5 millones, 5 años en Chilevisión y 5 millones en Turner Latinoamérica, en los canales de Pay en principio. No nos podemos quedar de brazos cruzados y en el mientras tanto nos sirve mucho aliarnos y aprender de las productoras que ya vienen haciéndolo hace mucho tiempo como MediaPro y por eso para nosotros es muy importante generar un vínculo a largo plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!